En el estado de Ohio, en Estados Unidos, un jefe de la policía de la zona decide montar varias cámaras de seguridad en los alrededores para localizar a un puma de montaña que había estado merodeando la ciudad. Al principio, nada fuera de lo común había sido captado, sino hasta una noche de mayo del 2023, en la que algo perturbador se presenta. Atento. Un individuo con un aspecto inquietante se desplaza frente a la cámara, ocultando su rostro tras una máscara siniestra que evoca a los psicópatas de películas de terror, generando la incógnita sobre su verdadera naturaleza. Y lo más crucial, ¿qué podría haber estado haciendo en ese lugar? He creado un nuevo canal, Máximo Miedo. No apto para cobardes. A través del perfil de TikTok Wynn McPeaks, un hombre de familia comparte algunos videos que evidencian la poderosa actividad paranormal que ha estado acechando en su hogar y a su familia desde hace algún tiempo. Una actividad que no teme en dejarse oír. Echa un vistazo. Sin importar cuántas veces se enfrente a aquellos golpes que resuenan por cada puerta de su casa, no logra dar con nada ni evitar que se detenga. Por incómodo que parezca o aterrador para sus hijos, aquel tipo de eventos, poco a poco, se han vuelto una rutina en el hogar. ¿Qué harías tú si algo así ocurriera en tu propia casa? Compártelo en los comentarios. ¡Para! Phil Koch, explorador urbano de YouTube, acepta el desafío de pasar una noche en un antiguo teatro abandonado. Con algunas cámaras instaladas en el lugar, incluida la que lleva consigo, Phil pronto revela que los rumores que invaden aquel lugar podrían ser más que solo eso. De repente, Phil percibe como algo se mueve muy cerca de él, y al comprobarlo con la segunda cámara, nota como una butaca trasera se había acomodado por sí sola, como si alguien se hubiese sentado en ella. Más tarde comprobaría que el asiento no se encontraba suelto, sino todo lo contrario, por lo que moverse por error no parece del todo una posibilidad. avanzando un poco más en su exploración, al bajar al sótano, algo lo sorprende por completo una vez más. La puerta se abre ante los ojos de Phil y de la cámara, revelando la espantosa figura de un muñeco, probablemente perteneciente al antiguo conjunto de utilería del teatro. En ese momento, Phil se lleva un buen susto, pero nada comparado al cierre que el lugar le daría como despedida. La misma puerta del sótano que contenía aquella figura siniestra, vuelve a abrirse una vez más, esta vez con un golpe brusco que hace que el explorador huya completamente aterrado de allí. ¿Y tú? ¿Te atreverías a explorar un teatro abandonado como este? El investigador paranormal japonés Takeuchi, del canal de YouTube, Takeuchi Camera, se dedica a explorar lugares embrujados con historias macabras. Mientras exploraba una antigua casa en una noche, descubre un ático que había pasado por alto en exploraciones anteriores. Aunque no se da cuenta en el momento, lo que encuentra allí resulta ser escalofriante. Presta atención. En ese instante, Takeuchi parece no notar que unas piernas aparecen junto a él, como si alguien estuviera parado y lo observara desde arriba. Sin darse cuenta, continúa avanzando, y al subir, la luz de su linterna empieza a fallar. En ese momento, la cámara captura algo muy fugaz. Al encenderse la luz, se revela una figura descalza moviéndose por el lugar, sin que el explorador se percate de su presencia. ¿Podría ser una entidad paranormal? Una cámara de seguridad, la cual apunta hacia una calle desierta en medio de la noche, capta el instante en el que un par de perros se muestran completamente alarmados por algo que parece acercarse sigilosamente calle arriba. Observa atentamente. Observa atentamente. ¿Podría ser este caso real? ¿Podría ser este caso real? Un guardia de seguridad en México se enfrenta a lo inexplicable cuando una siniestra manifestación se presenta a altas horas de la noche en su lugar de trabajo. Después de oír sonidos extraños provenientes de un baño, el hombre decide investigar de qué se trata. Sin embargo, lo que encontraría sería más aterrador de lo que podía haber imaginado. Observa cuidadosamente. No mames, güey. No mames, cuchi, güey. No seas ojete, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Su puta madre, güey. No mames. 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 Sucedió en un hospital ubicado en Pakistán. Este sitio, que ha estado abandonado durante un largo periodo. Fue testigo de un evento impactante en el siguiente caso, en donde el equipo de investigadores de Huokigahua se aventura a explorar el edificio en desuso, solo para toparse con una presencia inesperada. Who? Isto no one man. Isto que uno? ¿Una bhai? ¿Mierda enLEje de ser un piso? ¿Una bhai? ¿Ya está? ¿No está? ¿Qué está ahí? ¿En el piso? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Gracias a mi ass! ¡Gracias! ¡Gracias a mi ass! ¡Gracias a mi asunto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, I beg you don't throw anything right now Because we're just coming out Hello Is there anyone there? There's no one there How did they run away so quick? Hello There's no one here mate, there's no one here Inquietantes ruidos Y lo que parecen ser voces de niños Comienzan a resonar en los pasillos Y cuartos olvidados del hospital Provocando que el dúo de amigos Abandone rápidamente el lugar Prometiendo así nunca jamás Volver Welcome to The Mental Asylum Today we have a challenge of dreams Right, it's to coincide with a new football season Now because this is an intense competition We need a buzzer What's your buzzer? Trousers down Ok, what's yours going to be? Cheese! Alright decent, let's crack on Hello? Hello? What the f**k is that? Some kids Well what do we do here? Calyx and cunt again Wait, 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 wait Can you just stop there? Pretty alright man Hello? Is there anyone there? There's no one there? How did they run away so quickly? Hello? Hello? There's no one here mate, there's no one here Blue O'Fence regresarían a una mansión Repleta de psicofonías y misterios Con el objetivo de descubrir Qué podría haber sucedido Si no hubieran escapado la primera vez Que investigaron del lugar Sin embargo lo que encontrarían esta vez Sería igual de inquietante O incluso mucho peor que antes La puerta de aquí está abierta La puerta de otra vez hay un comedero No se puede abrir Tiene Cerradura Ya estamos a la altura de los parking de vehículos Ahí se están apreciando ahora en pantalla Y vamos a ir directo Y vamos a ir directo Y vamos a ir directo Lo que aquí La última vez Habían pinzas tío Y ya no están Para tender la ropa Y aquí tenemos el jacuzzi Los baños Hola 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 Nos venimos a molestar Me he puesto a sofrer la mierda Tío 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 Estas ramas estaban la última vez No Esto ha entrado también con el viento creo Puede ser ¿Qué fue eso tío? Vamos vamos Hola Vámonos Salimos Hemos decidido salir porque Suenó como una risa tío Si bien los exploradores indican que el sonido podría haberse asemejado a una risa ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pudo haber sido ese extraño y desconcertante ruido? Aquí tenemos el jacuzzi Los baños ¿Hola? Tío Tío Estas ramas estaban la última vez No Esto ha entrado también con el viento creo Puede ser ¿Qué fue eso tío? Vamos vamos Hola Vámonos Salimos Hemos decidido salir porque Suenó como una risa Nuevamente extraído desde YouTube El siguiente caso fue subido a la plataforma por Ryan Pearson Quien relata que el siguiente metraje ha sido documentado una noche de octubre Casi hace dos décadas Advirtiendo que una presencia sería revelada casi como si hubiera sido invocada Atento Ya Ya Es probablemente como el de jacuzzi La chencha de chencha de massacrer a la gente Ya Y Vámonos Ya Vámonos 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 No, no te No te No te No te No te No te Están ¡Suscríbete al canal! Aunque no se sabe el contexto detrás de aquel sitio y las razones para estar allí filmando, es claro que parece alarmar al par de amigos, quienes rápidamente deciden dar marcha atrás. Lo has visto, déjame saber tu opinión en los comentarios. Un día como cualquier otro, un hombre conocido como Lou Cam comienza a oír extraños sonidos provenientes del exterior de su casa. Intrigado y preocupado por el origen de este siniestro misterio, Lou decide salir a investigar con su cámara, con el fin de registrar aquello que parecía querer manifestarse, sin imaginar que muy pronto se arrepentiría de siquiera haberlo pensado. A pesar de no tratarse de un evento paranormal, no cabe dudas de que la confirmación de que algo como esto puede ocurrir más allá de las películas de terror es lo que hace este caso verdaderamente aterrador, por lo que solo queda preguntar ¿Qué harías tú ante una situación como esta? Un desconcertante video ha sido compartido en tiktok por la huella del terror. Este cortometraje, obtenido en agosto del 2021, proviene de una cámara de seguridad con vistas a una calle concurrida en algún lugar no identificado de Sudamérica. Echa un vistazo a lo que el lente logró captar. Una figura hermosa parece materializarse de la nada tan solo para que el lente logró desplazarse unos pocos metros, hasta finalmente desvanecerse por completo. Se ha planteado la posibilidad de que esto sea una prueba contundente de actividad paranormal en el área, con afirmaciones de que la figura en cuestión no podría ser nada más que algún espíritu o entidad sobrenatural. déjame saber lo que piensas en los comentarios. El canal de YouTube, Arabian Paranormal Adventure, ha publicado el video de los publicado recientemente un video que documenta una incursión dentro de un centro comercial abandonado de antaño. Rumores sugieren la existencia de una presencia demoníaca en el interior de este edificio, y es precisamente esta creencia la que motiva esta exploración, en busca de pruebas que respalden tal afirmación. En medio de la intrincada exploración nocturna, la cámara captura finalmente un evento inexplicable. Pobre atención… Cuáles… Puedes solamente… Burmete… Sara… Hac 생각. Es un Mr. ¿Qué es lo que pasa? No Bismillahirrahmanirrahim ¿Quién es aquí? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ¿Quién es aquí? La parte de un maniquí cae al suelo inesperadamente delante de los ojos del explorador Quien más tarde presencia una secuencia de ruidos a la distancia Y la tenebrosa aparición de una sombra que se proyecta a lo lejos Como si observara desde la oscuridad ¿Podría tratarse de una manifestación auténtica del demonio de los relatos? ¿Tiene la zona de barcá? still no ¡ón�bre! Basta ¿Tiene la voz? ¿Tiene la voz ¿Tiene la voz? Rél得 ¡Suscríbete al canal!